La verdad que muy contento de llegar a este club, la verdad que es un club muy bueno, la verdad que me recibieron muy bien, como te dije estamos trabajando duro para poder encarar los dos torneos que van a ser muy importantes para nosotros. Sí, siempre uno trabaja para jugar, la verdad que a veces se da y a veces no, pero hoy tengo una gran oportunidad de demostrar lo que yo puedo hacer, ahora voy a trabajar duro y para poder hacer bien las cosas acá y ojalá que como decís pueda tener más continuidad, pero eso va a ser si yo hago bien las cosas nomás y la verdad que ahora estamos trabajando con el profe físico más porque la verdad que el profe no está hablando todavía, pero estamos trabajando duro, estamos haciendo bien la pretemporada y ojalá que esto nos sirva para hacer un buen torneo.